El hombre es como el bello El hombre es como el perro El hombre es igual que el perro El hombre está donde lo tratan bien 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 Me hace jugo de zapote con leche en polvo Una salsa con cuca lluvia que sabor Resulta que esa mujer me tiene embobado Por eso es que yo me siento bien patinado Me tiene petit chon 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 Me tiene sabroso son 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 Ay me tiene petit chon 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 Me tiene sabroso son 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 Ay cariño no hay cariño Oye Ray Que sabrosura papi lindo Ay 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 Estás matriculado pa'l viernes también Ahí vamos mojada Te jodí esta baila ¡Vamos! 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 Repite el otro, el guerrero, el guerrero, el guerrero ¡Vamos Lester, Lester! ¡Vamos Lester, Lester! Ahí me tiene pechichón, chón, 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 chón Me tiene sabrosón, chón, chón, chón Me tiene pechichón, chón, chón, chón Me tiene sabrosón, chón, chón, chón ¡Siga, siga, siga, siga! Oiga, antes de que termine Bienvenido a Silvestrismo Oiga, antes de que termine Bienvenido a Silvestrismo ¡Sus! 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 ¡Sus!